Hola, soy el ingeniero José Ayala, gerente general de la firma Asunción Motor Sport, representante de KTM, Polaris, Sidhu y ahora también Bajaj. En esta oportunidad les queremos presentar lo que es la nueva 790 Adventure, que es una moto que completa en forma contundente la línea Adventure de KTM. Esta es una moto que KTM diseñó escuchando al cliente lo que el cliente necesitaba. KTM escuchó exactamente lo que decían los clientes. Los clientes decían que querían una moto de mediana cilindrada, 800 centímetros cúbicos, más de 100 caballos de potencia, que no sea muy liviana, definían exactamente el peso de la moto, que era alrededor de los 180 kilos. Y KTM hizo eso y mucho más. Esta moto la hizo usando sus 18 años de victorias consecutivas en el Dakar. Con toda esa experiencia se trajo un poco de eso a esta moto. Y es una moto también tan bien distribuida en peso que la hace demasiado amigable para aquella persona que recién se vuelca al mundo de las motos o que quiere probar una moto Adventure. Es la moto Adventure más liviana del mercado, solamente tiene 185 kilos y 105 caballos de fuerza, lo que lo hace un misil al tener tanta potencia y peso tan reducido. Una de las características principales de esta moto es el tanque de combustible, que va bien abajo, entonces con eso ellos consiguieron distribuir el centro de gravedad de la moto y hacer que aparte que la moto sea liviana, se sienta aún más liviana por el tener el centro de gravedad tan abajo. Eso hace que un cliente con poca experiencia, un novicio o un novato en el mundo de Adventure, en esta moto luzca como un verdadero profesional, porque la moto hace muchísimo. Entonces lo hace muy amigable y muy fácil de manejar en tierra y por supuesto también en asfalto. Música Consta con todas las características de seguridad que tienen las hermanas mayores las 1290 Adventure, como ser freno ABS en curva, control de tracción, modo de lluvia, pero sin embargo a un precio muy reducido comparado con las otras. Esta moto particularmente es un prototipo, debido a nuestro excelente desempeño en ventas en el año 2018, KTM nos ofreció enviarnos una de las 10 prototipos que hay, por eso está esta moto aquí, verdad, es la única en América. KTM nos envió esta moto justamente para que los clientes puedan ver ya de antemano lo que se viene, verdad, lo que va a ser la nueva 790 que salen mundialmente de lanzamiento es entre el 15 y el 20 de marzo, se lanza en Marruecos. Nosotros entonces acá en Paraguay ya tenemos la primicia de lo que va a ser esta moto y la verdad que la respuesta con los clientes es impresionante. Esta moto viene en dos modelos, la versión S y la versión R. La versión S es una versión más para asfalto, verdad, es 70% asfalto y 30% tierra, verdad, que sería exactamente el modelo este que estamos teniendo aquí. Y la versión R es una versión un poco más alta, con asiento más alto, suspensión más alta y una suspensión más para tierra. Esa moto es, la versión R es una versión que es más para el que hace aventuras 80% en tierra, verdad. Las motos están en un precio muy competitivo, esta versión S va a estar en el rango de los $18,700 dólares y la versión R en los $19,900. También tenemos planes de financiación hasta 36 meses, financiación propia, verdad, sin entrega, o sea que es una moto para aquel que quiere empezar con, alguien que escuchó que sus amigos viajan y están entrando al mundo Adventure, esta es una excelente oportunidad, la pueden retirar a sola firma, verdad. También esta es una moto que tiene ya todo lo que es tope de gama de tecnología, tiene la pantalla TFT, el tablero Full TFT, que hace que uno pueda tener el GPS o pueda ver en la pantalla de la moto las llamadas que te entran en el celular o escuchando la música, vos desde el dedo izquierdo con el manubrio puede cambiar las músicas, verdad. Tiene todo lo que es en tecnología, no tiene nada que envidiarle ni siquiera a la hermana mayor a la 1290 KTM Adventure. Estas motos estarían llegando a fines de abril, ya están las preventas habilitadas, gracias a este prototipo pudimos ya concretar varias ventas y están disponibles para que vengan a verlas y hacer su reserva si es que es necesario. ¡Suscríbete al canal!